El ex primer ministro de China, Li Keqiang, ha muerto a los 68 años este viernes a medianoche tras sufrir un infarto en Shanghái y tan solo unos meses después de renunciar al cargo. Li se encontraba descansando en Shanghái cuando sufrió un ataque al corazón y tras fracasar todas las maniobras de reanimación, el ex primer ministro ha fallecido pasadas la medianoche. El ex primer ministro dejó el cargo el pasado 11 de marzo con motivo de una jubilación anticipada, tal y como llevaba adelantando desde hacía meses, razón por la que llegó a quedar fuera del Comité Permanente del Partido Comunista, el principal órgano decisorio de la formación política. Li, quien fuera el protegido del expresidente Hu Jintao, asumió el cargo en 2013 solo unos meses después de que el actual presidente chino, Xi Jinping, llegara al poder. Durante su mandato se enfrentó a retos como el aumento de la deuda pública, las tensiones comerciales con Estados Unidos o la pandemia del coronavirus. El exjefe de gobierno se caracterizó por impulsar la economía privada y la inversión extranjera en concordancia con la política de reforma y apertura iniciada en los años 80 de la mano del expresidente Deng Xiaoping y que supuso la apertura de la economía china al mundo.